A las 13 va pa'l beauty, a las 4 va pa'l mall, pa' eso de las 5 estaba Ford. Se hizo la bookie y el putty, viste de Cristian Dior, la activa a todas sus amigas como un cole. La bebecita desde el link, y desde el week, fuma marijuana y también se mete big. Se la bella con la piquita en la friki-fri, en el día sin caja y adicta a mi vieja. Su traje luz es el viaje, se le nota que rompe el corazón. Falta corta y tatuaje, que rompe esquina, rompe callejón. Prefiere pedir perdón, no te hay que decir que el don, te lleva a la perdición. Pa' que sepan que las pibas ya no lloramos por la night. Ella, va de casa, ese tiento animal, nadie la rechaza, siempre la macudilla se pide. Ella no va a montar, pa' mi papá voy de lado, se va con el tatuajón, y volvió a otro día. Esa nena cuando baila, me vuelve loco bailando el dembow. Dembow, 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 dembow. Me vuelve loco bailando el dembow. Esa nena cuando baila, me vuelve loco bailando el dembow. Dembow, dembow, dembow. Me vuelve loco bailando el dembow. Ella me quiere y yo la quiero. Me vuelve loco bailando el dembow. A la noche a mi cama la deseo. Me vuelve loco bailando el dembow. Cha 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 papá, puse como un olimpán. Cuando quiere poner top, la nena siempre está en top. Para darle un abrazo que me perreo. Porque esta noche es para que se rompa el suelo. Sé que nunca se enamora, tiene fama de profesora. No perreo la ganadora, el sábado no se demora. Y sabe que te hará poner papel y te maltrató. Maltrató a la buena mamá. La, la, quiero que te pegue por detrás. La, ella traicionera como ella. La, es que iba a faltar más a los Pac-Man. Cuidado si tú tratas. La, la, quiero que te pegue por detrás. La, ella traicionera como ella. La, la, es que iba a faltar más a los Pac-Man. Cuidado si tú tratas. Ella, va de casa. Ese tiento animal, la, tiene la rechaza. Siempre en la McFordie se hace queja de llorar un montón. Padrito pa' abajo y de atrás. Se va con el tatuado pa' como. Y vuelve a la Clotty. Ella está dura como Cardi. Él como ella lo toma como Cardi. Un blanco de chocolate como Cardi. Un blanco de chocolate como Cardi. Y aquí va a faltar más a los Pac-Man. Cuidado si tú tratas. No. Ella, va de casa. Ella, va de casa. La, más de la que viva. Lady, lady. La nena de Argentina. Rompiendo esta línea. DJ Escudero Martín. Es el DJ.